Bueno gente, tenemos acción deportiva por parte de Peralta. Esta caja tiene que moverme la vida ahí. Esta, la que está en el medio. Está peleando, hay peleas, señores y señores. La cosa está candente. Derecho, derecho, derecho. Se coge más rápido. Ah, si lo traes remolcado yo creo. Voy a detener la velocidad. Igual lo mantén el bote a derecho. Si lo traes, Peralta. 100 grados, señores y señores. Esa es la carne, ahora sí puede. Esa es la carne, ahora sí puede. Esa es la carne. 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 Ay, Dios mío. Yo lo estoy moviendo, se mueve solo. Cuando hablo con calma, siéntate ahí. Es chiquito. Ay, no, no, que empieza a pelear aquí. Es una chocletita. Ya llegó, llegó el, llegó el. Lo tenemos, señores y señores. Dame las pinzas. Vamos a meterlas allí, que sea, que sea. ¿Dónde pusieron las pinzas? Ya lo sé, cabrón. Para mí me han traído. Ya iba a ser como el de ahorita, que se muera. Mira, ¿dónde pusieron las pinzas? No sé. ¿Dónde pusieron las pinzas? No sé. ¿Dónde están ahí? ¿Dónde están ahí? Dame otra. Buenas palabras para el tercer video del día de hoy. Cuidado conmigo arriba. Ahí más caña. ¿Dónde está? Agárralo, agárralo, agárralo. Agárralo en el aire, en el aire. No, no lo pegue, no se lo pegue, no se lo pegue. Levanta, lo que me va a joder así. Agáralo. Aguatón, mi pie.